Hoy, como podemos ver todos con claridad, tenemos ante nuestros ojos un edificio que alberga el ayuntamiento y que debiera ser símbolo de orgullo benitojuarense y que paradójicamente está convertido en una trinchera de guerra. Eso es una vergüenza, en una fortaleza incrementable, fuertemente resguardada por tablones y sellada por todos lados. Esta es una fortaleza aislada, distante de una ciudadanía que debiera de sentirse representada precisamente aquí. Lo que todos vemos aquí es una clara manifestación de personas, mujeres y hombres, hijas e hijos, madres y padres que expresaron un reclamo absolutamente legítimo ante la inoperancia y el abandono de sus autoridades. El grafiti, las vallas metálicas, el resguardo, así como la sangre que se ha derramado en este lugar, en una clara represión de libertad, sólo muestran la ineficiencia, la falta de capacidad y la ausencia de voluntad por construir de diálogo y encontrar soluciones. Estos hechos ocurridos el 9 de noviembre, hace justamente seis meses, en este mismo sitio, no debemos olvidarlos. Callar sería ser cómplice de quienes ordenaron disparar contra ciudadanas y ciudadanos benitojuarenses y eso no va a suceder más. Callar sería como la